Nosotros conocemos a Fernando Milla, a Cecilia Comasec, tienen un prestigio muy bien ganado en la provincia respecto de esta disciplina que es el canotaje y han encontrado en esta ya la quinta edición de las 32 millas del Limay la oportunidad de, sin fin de factores, cumplirlos. Concientizar sobre el cuidado de los ríos, los cambios de hábito, el canotaje recreativo y sus ventajas, el canotaje competitivo para quien quiera también hacerlo. Primero, la posibilidad de que nos visite mucha gente y conozca esto que es inigualable, que son las costas ribereñas de nuestra ciudad, de nuestra provincia y están transformando este evento y esta competencia a lo seductor, ya que el Ministerio de Turismo lo acompaña, el Ministerio de Deporte lo acompaña y han tomado todas las precauciones respecto de los comités de emergencia para cumplir con las indicaciones necesarias en estos tiempos tan difíciles. Así que los invitamos a nuevamente participar de esta edición y disfrutar un día al aire libre, haciendo deporte y volviendo a esa normalidad que tanto extrañamos.